La emulación 11 y 46 con combustión. Yo no busco la muerte y la muerte no me gusta a mí. Sé que en algún momento de nuestro día nos vamos a encontrar. La compañía, siempre un comandante de compañía en todo, obtendrá una oficina personal. Desde acá viene él y despacha. No encuentran al comandante ahí porque es muy difícil que encuentres un comandante sentado todo el tiempo en suicidio. Porque siempre, como les explicaba, somos una familia, ¿no? O está ahí rodeado de bomberos o está afuera conversando, pasando un grato momento con el personal, ¿no? Algunas cosas, los bomberos somos muy románticos. Siempre dejamos constancia de hechos y eventos. Esos cuadros que tuve salir, es un cuadro con los bomberos que estaban cuando esta compañía construyó 5 años. Y el otro cuadro es el centenario. Me llamo Roberto Soto Calderón. En este momento soy comandante de la compañía. Tengo 42 años ya como bombero. Queda en San Borja, en la compañía. Esta compañía antes quedaba en Junín, como se le han dicho, donde está la Santa Inquisición. Ahí en este momento también está en la Roma. Pero en el año 98, si no me acuerdo, en ese tiempo la aldeza Cucuriza, ¿sí? Nos dio ese terreno. Y con la municipalidad y el cuerpo bombero, construyeron este corteo. Entonces nos mudamos acá con mucha pena, con mucho dolor. Venimos acá, ¿por qué? Porque allá, pues, tiene más de 100 años ya. ¿Entiendes? Entonces le hemos venido acá a cubrir servicio y aquí tenemos salida para todos lados, para el sur, para el norte, para el centro. Así que esto es un sitio bien adecuado para Cucuriza. Estamos en fin de secundaria, en el colegio. Yo siempre había querido ser bomberos de Chiboldo. Pero no me anivaban, no sé por qué. Hoy en día esa persona me llamaba por acá. Y le dijeron a mi mamá, quiero ser bomberos. Entonces vine, entré solo, me acuerdo. Pregunté cómo era. Y ese hombre tenía 16 años. Y me dijeron que para poder recibir emergencias me iba a recibir 18. Entonces lo más recomendable era que espera que cumpla 17. Y cuando cumpla 17 recién venga. Fue como el periodo duro entre un año y un año y medio graduarte. Entonces decía, justo que me graduara, cumplí 18 y iba a recibir emergencias. Entonces esperé a cumplir 17 años. Cumplí 17. Vine acá. Y ya se entendían cómo era. Me entrevistaron. Me dijeron cuándo podía empezar. Y comencé. Eso ha sido en el año 2007. Ya tengo acá 5 años en total. Me asindieron a su teniente el año pasado. En el momento de que una persona se graduó como bombero, después que termine la ceremonia, siempre armamos una piscina, que es la que tenemos en la unidad, que es una piscina de la cual solucionamos agua, la armamos completamente y la llenamos de agua su tope. Y de ahí a todos los bomberos que se graduan, primero los pitoneamos. Pitoneamos es cuando agarramos la ganguera y soltamos el agua. Los mojamos todos, todos los bomberos agarramos, los cargamos y los tiramos el agua. De ahí los sientan a todos en una silla en medio y los empiezan a rapar uno por uno. A cortar el pelo como si fueran cachimbas. O sea, te dejan medio hecho, todo como cuando entras en la universidad, en el cole, y todos te siguen para frotar el pelo y ya todos te tienen que rapar como sea, porque si no te dejan huecos. Abajo de la compañía en este tiempo, existe la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición, pues, castigaban a los, en esos tiempos, a los que se portaban a la madre, que pedían ver que nada, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estaba en la guardia, dormiendo y era un golpe de madrugada ya, más o menos, puede ser las tres de la mañana, dos, más o menos. Este, en el segundo piso quedaba el casino de la compañía. Y en el casino de la compañía, hay una foto en Bay Bay, ¿no? Que se escuchó, porque mismo me acuerdo que estábamos viendo televisión. Era un sábado, un sábado era. Digo, ¿quién está en el casino? No sé. Miramos en la cama y estaba completa. Bueno. Y después escuchamos que bajaban las escaleras, o un palo que golpeaba, y las cadenas. ¡Clar! 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 O sea, que todo el mundo nos miraba, pues. Oye, ¿qué es esto? Sal. Nadie salía, pues. Y comenzó a bajar las escaleras, bajaba, bajaba y bajaba el primer piso. Y después comenzó a caminar. Y cuando comenzó a caminar y se acercaba a la guardia, ya comenzó a sentir miedo, pues. Yo tenía qué edad. Yo tenía 22, 23 años. Imagínate. Y la mayoría de esa edad. Y nos tapamos la cara de miedo. Y llegó un momento que se paró en la puerta de la guardia. Y... ¡Asustado, pues! ¡Asustado! ¡Con miedo! ¡Sal! ¡No! ¡Sal! ¡Nadie! Estuvo por lo menos 5 a 10 segundos. Giró y se fue con dirección al baño. Abrió la puerta del baño porque se sintió la bulla, prendió las luces y abrió los caños. Todo. Se sintió que la radio, ¿cómo habría? Y la ducha. Digo, que no puede ser. Digo, no. Y nosotros, como somos persilados, nos pedimos. ¡No! Nos persilados. ¡No puede ser! Digo, sí. Y se volvió a salir y desapareció. Y salimos ya con todos juntos, con Pablo, con todo. Y cuando llegamos, la luz del baño prendida, los caños del baño abiertos, la ducha abiertos. Cerramos, cerramos, corrimos a la guardia otra vez y nos necesitamos. En la guardia hay un cuadro, que es el cuadro del comandante que fue hace años. Y el cuadro tiene que estar volteado, o sea, inclinado hacia un lado. Porque si alguien lo voltea, lo pone derecho, como que el fantasma del comandante peina toda la noche y molesta. Fíjole a la persona que salió, que no agarró a este, se puso bien. Entonces, nadie se le va a tocar el cuadro. Se le toca, hay gente que no sabe, lo quiere enderezar. Y este, el fantasma sale, aparece una noche, molesta. Cuando el último que llega a la guardia, apaga todas las luces. Eso me pasó a mí. Así que yo llegaba y decía, ¡está completo! ¡Ya todo, apaga! ¡Soto! Apague las luces. Estaba caminando y la máquina estaba... ¿Y ves caminando? Unos... 15 metros. ¡Ah! La sirena del carro. ¿Qué? Comencé a caminar y otra vez, ¡ah! La sirena. Yo volteé y digo, ¡ah! Me estaba haciendo una broma. Entré y entré y apagó. ¿Puede qué? Estaba completo. Está sonando. ¿Tú no ha sido o no? Nos paramos otra vez, salimos. Y la puerta así. Cerraba la puerta de la máquina. La apagábamos otra vez. Y la máquina, pues, tiene freno de aire. ¿No? ¡Shh! 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 ¡Pum! ¡Saltánico! No, esto así, está loco. Y no salimos, ¿no? Y que ojalá no haya emergencia para no salir. El juez, otro. La máquina, la mágica que ha visto, tiene una capanita. Ugo, peo. No. Y estábamos durmiendo. Y escuchamos, ¡tani, ti, 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 ti. Nos despertamos y salimos, perdimos la luz y vimos la campanita como se movía. Sí, se movían así Nos quedamos Pero mudo Y agarramos y llamamos a un padre Fuimos a la Vierge de Carmen Hablamos con el padre para que venga De hecho, agua bendita Todo, ¿no? Porque estaba penando Pero al día siguiente Volvieron a penar otra vez Sí, o sea que era El que quedaba a dormir ahí Pasaba esa Esa secuencia De lo que uno Que dice que Pena es mentira, es cierto Y eso yo le contaba a mi familia A lo que me preguntaban Y la misma gente, antiguas Nos contaba que penaba Y nosotros decíamos que no Y era cierto Y en alguna emergencia ¿A qué saldo se encomienda? A Señor de los Milagros O a la Virgen que tenemos Y salimos Salvo que es presión de la Virgen Más que que está presión de los Milagros No está en el tubo No se ha subido Hay un cuadro de los Milagros Eso yo lo compré Para que Como yo pertenezco De los Milagros también Soy cargador Entonces le puse ahí Pero ese cuadro Le he retocado Un cuadro nuevo O sea, el cuadrito, ¿no? Porque la imagen Tiene más de Más de 50 años Ese nos dio La hermandad de los Milagros Saliendo Porque todos los años Pasaba por la bomba Y eso Se hacía homenaje Todas esas cosas Y Salen Y Más en la noche Porque el barbellón Igual es de mujeres Y de hombres Salen por el corredor Y se consigue Y se baja Por el tubo Eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.